Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Hoy vamos a tener un par de segmentos muy importantes relacionados con las etapas del amor y su duración. Muchas veces nosotros no conocemos mucho acerca de las etapas del amor y de repente las hemos pasado por ellas, pero no realmente las conocemos efectivamente como son. Y creo que es importante conocer cuáles son las etapas del amor y cómo nos sirven. Conociéndolas las podemos de repente disfrutar y vivir mucho mejor. Así que vamos a hablar de eso esta tarde, pero queremos agradecer a Dios antes de empezar el programa y el tema del día de hoy. Agradeciendo a nuestro Señor por su bondad, por todos los milagros que tenemos todos los días y el milagro de la vida. Que realmente es maravilloso, ¿no? Estar con salud en estos tiempos donde hay dificultades a nivel de salud es realmente una gran bendición. Hay que seguir cuidándose todos los días, definitivamente. Y pues pidiéndole a Dios que nos dé la voluntad, la fuerza para mantenernos vivos en una situación como esta. Aún por ahí anda el virus dando vueltas, ¿no? Muy bien amigos, sean bienvenidos todos ustedes al programa Creciendo en Familia. Bueno, ¿cuáles son esas etapas del amor? ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de las etapas del amor? Las etapas del amor son entendidas como una serie de momentos por los que atraviesa una relación. Usted sabía eso, ¿verdad? Cada una de ellas se caracteriza a su vez por una serie de situaciones que le permiten a la pareja avanzar en la construcción y consecución de una relación romántica más estable, genuina, basada en el amor, en la confianza, en la libertad. Y es muy importante entonces analizar. Y también será muy bueno que podamos hablar un poco de las características del amor. ¿Cuáles son esas características que hacen que la relación pueda ser saludable? En el amor las personas existimos, nos reconocemos a través de la legitimización del otro y ese reconocimiento nos otorga la posibilidad de ser auténticos. Cuando vamos a la relación de pareja y vamos con el corazón abierto. Las relaciones que empiezan bien, que de alguna manera son auténticas y están basadas en la verdad, en la autenticidad, se perpetúan, crecen. Pero cuando una relación ha nacido en la mentira, en la falsedad, lamentablemente, las probabilidades de que esa relación pueda perpetuarse son muy bajas. Por eso, bajo cualquier costo, es tan importante que usted haga todo lo posible para que su relación sea una relación auténtica, que esté basada siempre en la verdad. Bueno, ¿cuáles son las características más relevantes de una relación? Uno de los terapeutas, llamado From, apellidado así, el año 2014, identifica cuatro características esenciales del amor en una relación. Ahí le habla de cuatro aspectos que son importantes en la relación. Ojalá estos cuatro aspectos estén presentes en la relación de usted. Primero dice el cuidado. Implica, de alguna manera, estar pendiente de la persona que uno ama, estar atento e interesado en su bienestar. Esto es tan importante. Cuando hay amor, una de las manifestaciones más importantes es cuidar a la pareja. Es la preocupación por la vida y el crecimiento de la persona amada. Cuidar no es sobre proteger o hacer todo por esa persona, es más bien valorar y querer que esa persona esté bien. Buscar el bienestar. Estar siempre pendientes de la persona que uno ama para hacerla sentir bien. Preocuparse por ese bienestar que es realmente interesante. Luego, la otra característica de una buena relación es la responsabilidad, que muchas veces no la asumimos. Entonces, este elemento es la respuesta a las necesidades expresadas o no de la otra persona. No es cumplir con el deber, es actuar y dar y responder a ese otro al que estamos unidos. La responsabilidad que muchas veces no queremos asumir, esa responsabilidad con esa persona. Como ese compromiso que tenemos con la persona amada de estar con ella o con él en la bondad, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en todo momento. Creo que es tan importante entender ese concepto. Luego, algo que hemos inculcado mucho y que yo puedo ver en las familias que se llevan bien, es un gran respeto por la pareja, que es otra de las características. Un respeto auténtico. Es ver a una persona como tal es. Aceptar y ser consciente de su individualidad. El respeto conlleva una preocupación genuina por el crecimiento de la otra persona y el deseo de que se desarrolle tal cual es por sí misma. Sin pretender cambiarla. ¿No? Y en las familias o en las parejas que son saludables y que tienen mucho tiempo en la relación. Esa es una característica, es algo que vemos constantemente. Es el respeto por la individualidad. Respeto por las ideas. Respeto por los sentimientos de la otra persona. Está basada en esa libertad. Y ahí la consigna es, yo estoy contigo por voluntad propia. No porque alguien me lo está imponiendo o porque alguien me está obligando. No, yo estoy aquí porque quiero ser parte de tu vida. Y aquí estoy para eso, ¿no? Entonces, hay un respeto a la individualidad. No siempre vamos a estar plenamente de acuerdo cuando estamos en una relación con lo que la pareja dice o como actúa. Pero buscaremos, la verdad es, respetar esas ideas aunque de repente no estemos plenamente de acuerdo con ellas. De otro lado, dicen, el conocimiento es acercarse desde la aceptación al mundo interior del otro con el fin de conocerlo. Algo que hemos podido apreciar bastante en terapia de pareja es que sí, definitivamente, el conocimiento que uno pueda tener de la pareja es algo que ayuda mucho para consolidar una relación. Hay parejas que no se conocen plenamente. Y la pregunta es, ¿por qué no se conocen? ¿Qué faltó para que tuvieran un conocimiento más profundo? De repente la relación es muy superficial. Una mujer me comentó, dice, yo tengo 16 años casada con mi esposo y la verdad no lo conozco. Y le dije, ¿cómo así? ¿Cómo entró usted en una relación y se casó y tiene hijos con una persona que usted realmente no conoce bien? No, cuando yo le comencé a investigar y preguntarle por su infancia, su familia, él me dijo, ese es un asunto que es muy privado, muy personal mío. No tengo por qué revelártelo. No me exijas a que yo te debele o te tenga que decir cómo es mi familia y quiénes somos. ¡Wow! Y esa falta de conocimiento, pues, genera una gran inseguridad en las relaciones de pareja. Bueno, vamos a esta tarde a profundizar un poco más en el tema de esas etapas en el enamoramiento, en el amor. Hablan de algunos de 5, otros de 6, otros de 8, pero bueno, veamos. La primera parte de una etapa de la pareja es, obviamente, el enamoramiento. Que muchas veces en estos tiempos ya no se da, porque las parejas salen una noche a un antro, a una discoteca, a un bar o a un restaurante, conocen un muchacho guapo, una muchacha simpática, ¿no? Y terminan teniendo intimidad y al día siguiente dicen, oye, creo que te quiero, ¿no? Y a veces he escuchado decir, pues me fui a vivir con él o con ella porque tuvimos un encuentro, el primer encuentro así, y bueno, esperando en el camino que nos enamoremos. No podemos hacer las cosas al revés. Las tenemos que hacer en un determinado orden para que la relación sea buena. Recuerden, todo lo que empieza bien, termina bien. Y todo lo que empieza apresuradamente y sin pensarlo, termina mal. Eso es lo que podemos ver abundantemente en estos tiempos. Muchachos que se precipitaron en una relación, se dejaron llevar solamente de la fantasía, del cascarón, digamos, de lo exterior, del impacto físico de la pareja, y después no profundizaron la relación y terminaron en una relación y luego surgieron los problemas, grandes problemas. Por eso es tan importante profundizar el conocimiento de la relación. Esa etapa de enamoramiento es una etapa muy bonita que deberá la pareja vivirla para comenzar a conocerse un poco más. Vamos a la primera pausa, amigos, del programa. Y regresamos con más de Creciendo en Familia, hablando hoy de las etapas del enamoramiento. Regresamos, o del amor. Regresamos. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo. A través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate. B excusa. Sigue.